... Bueno, mi nombre es Pablo Robalino Yo soy el encargado de recursos humanos de la empresa Novopan del Ecuador Y bueno, pues para mí Novopan realmente ha sido, es mi casa Es el lugar donde nosotros, lógicamente, día a día estamos haciendo algo Para que nuestra empresa siga adelante, siga creciendo Y lógicamente, pues, dar trabajo a la gente es importante Dar fuentes de trabajo, que es lo mejor para nosotros ¿Qué esperas de este día? Bueno, hoy tenemos muchas expectativas Queremos formar un equipo mucho más fuerte Y a la final queremos consolidar eso con todos Mucho gusto, Jorge Almeida ¿Qué significa la empresa para ti? Es lo más importante que tenemos nosotros Es la organización que tenemos Representa no solo una fuente de dinero Sino, como sabemos, pasamos más tiempo aquí que en la misma casa Entonces es una pieza muy importante en nuestro desenvolvimiento Tiene que gustarnos lo que hacemos Y por eso estamos aquí ¿Qué expectativa tienes del curso? Que logremos un trabajo en equipo Viendo y sabiendo que todos jalamos para el mismo lado Todos tenemos los mismos objetivos Trabajamos con la misma pasión Y queremos mantener siempre la ética en nuestro trabajo Eso les enseñan a los niños chiquitos Para que sepan cuál es la derecha Acordarás de cuál es la derecha Valorarse como tal Hacerles entender que hay 14 millones de golos en ese tiempo 12 millones de cuatro millones Que están esperando ¿Sí? El cómo tú te desempeñes en la cancha de fútbol Y ellos confiaron Y ellos creyeron primero en él Creyeron primero en él Entonces se acuerdan cuando salía el bolillo Vamos al estadio, ¿no es cierto? Ay, sí, se puede Y así el bailecito del pirulín y toda la vaina Entonces empezaron los niños a darse cuenta Que dentro de ellos estaba el poder De saber hacer bien las cosas El cambio de mentalidad, ¿dónde viene? Acá Cuando tú llegas en la mañana al trabajo ¿No es cierto? Ya de esta forma ¿Cierto? Caminando Habla Ya como tú te estás mentalizando Yo desde la entrada puedo verle a una persona Cuando llega con un espíritu ganadal Hola Guido, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ¿no? ¿Listo para el trabajo de hoy? ¿A dar lo mejor? ¿Seguro? ¿Un saltito? Si ves, es porque yo estoy predispuesto a qué A sentirme ganador Y las cosas que pasen no van a ser buenas ni malas Sino van a ser experiencias Van a ser aprendizajes Y de eso se trata la vida Mira, mi hermano me compró un carrito Oye, qué lindo del año, sí del año En rojo se ve más bonito ¿Sí me sigues? ¿Sí me sigues? Hoy voy a pedir permiso el viernes ¿Qué te van a dar? Hoy las utilidades que van a subir ¿Qué van a subir? ¿Y dónde te trata de qué? De bajarte Es un pirata emocional ¿Dónde están tus pensamientos sanos? Tus pensamientos buenos Y los que creemos en el tema de la energía Ya, porque no todos creen en esto Y los que dicen Que es energía Entonces yo les voy a decir Verás ¿Quién de aquí no cree en la energía? ¿O todos creen en la energía? Que les iba a poner un ejemplo ahorita con la boquilla Pero como vi atrás de una planta De luz, de energía Entonces la verdad es que meten el dedo ahí Pues no creen en la energía ¿Cómo tú te repones a esos momentos de crisis? El poder que tú tienes de recuperación como tal El objetivo de este taller es Que tu equipo se traslade de este lugar Hacia el otro lugar Por medio de estas islas ¿Sí? Entonces te subes Y tienes que ir pasando De isla a isla ¿Ya? Y pasar hacia el otro lugar ¿Ya? Voy a dar las indicaciones Si alguien del equipo Se cae o pisa ¿Sí? Yo he traído un tiburón Ahí está el tiburón Así tienes que ser Así Pues viene el tiburón Y te come ¿Ya? Y te lleva el tiburón Y te come Este es el taller de las islas El taller de las islas Nos permite a nosotros Vivir a los equipos en estrategia Desde aquí ya empezamos a ver Cuál es el líder Cuál es el que aporta Cuál es el protagonista El antagonista El objetivo de este taller Es justamente desarrollar Esas habilidades Que nos permiten De una o de otra manera En forma muy consciente Ver cuáles son los líderes Que empiezan a despuntar Dentro de los grupos Las islas Es un trabajo de equipo Que nos permite Estar en unión corporal Darnos apoyo Y asistencia Entre los compañeros Es un movimiento Las islas Es unaiments Que nos permiten Es un movimiento Que nos permiten Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.